Música Bueno a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta semana tengo un vídeo en el que vamos a hablar de las 14 sagas más largas, más longevas o con más entregas que tenemos en el cine de terror en este vídeo he dejado fuera lo que son todos los cómics o todo lo que está fuera del ámbito audiovisual porque si no sería todo mucho más largo de hecho el tema de los cómics daría para un vídeo propio de franquicias que son largas gracias a los cómics y también he dejado de lado los documentales porque pienso que no sirven para lo que es el contenido de la trama o la historia de una película o de una saga así que lo que vamos a ver aquí son sagas que junto con sus películas, sus series o sus cortometrajes oficiales son las más largas del cine de terror 14, vamos a empezar por la menos larga de estas 14 obviamente hay muchas más cortas y terminaremos por la más larga y la que yo creo que es la única que tiene tantas entregas aunque no formen parte unas secuelas de otras es decir, aunque no tenga relación la historia se basan en una cosa en concreto para hacer una saga enorme así que nada, os dejo con las 14 sagas más largas del cine de terror ¡Comenzamos! este muñeco me persigue Chucky tiene 8 películas, 7 con este original y un reinicio además cuenta con una serie de televisión que sigue los eventos vistos en las 7 películas que por ahora contará con 2 temporadas en total esperemos que más en total tenemos 9 productos sobre este personaje la saga se compone de Child's Play estrenada el 9 de noviembre de 1988 Child's Play 2 del 9 de noviembre del 90 Child's Play 3 el 30 de agosto del 91 Bride of Chucky el 16 de octubre de 1998 Seat of Chucky el 12 de noviembre del 2004 Kurs of Chucky en septiembre el 24 del 2013 Cult of Chucky el 3 de octubre del 2017 y el reinicio Child's Play el 21 de junio del 2019 además de la serie de televisión que se estrenó el año pasado el 2021 el 12 de octubre la saga habla sobre Charles D. Ray un asesino conocedor de las artes vudú que para evitar su muerte decide traspasar su alma a un muñeco good guy como muñeco debe buscar una víctima a la que transferir su alma y volver a ser un humano de una vez por todas durante su recorrido ha regresado con su pareja la ha vuelto a dejar y ha vuelto a volver con ella e incluso ha tenido dos hijos Glenn y Glenda el actor Brad Dury siempre ha prestado voz a Chucky en la versión original para el remake se decidieron por Mark Hamill Leder Space también tiene unas cuantas películas a sus espaldas con la matanza de Texas como siempre se compone de precuelas secuelas que borran otras, etc lo que hace un total de 9 películas en este caso tenemos The Texas Chainsaw Massacre el 11 de octubre de 1974 The Texas Chainsaw Massacre 2 el 22 de agosto de 1986 Leather Face The Texas Chainsaw Massacre 3 el 12 de enero de 1990 Texas Chainsaw Massacre The Next Generation estrenada el 12 de marzo del 95 The Texas Chainsaw Massacre el 17 de octubre del 2003 su precuela esta... a ver la otra era un remake y la del 2003 es un remake después sacaron su precuela The Texas Chainsaw Massacre The Beginning el 6 de octubre del 2006 secuela de la original Texas Chainsaw 3D el 4 de enero del 2013 precuela de la original Leather Face el 20 de octubre del 2017 y una secuela que borra a todas las demás Texas Chainsaw Massacre que se estrena este año el 18 de febrero la franquicia se centra en el asesino que animan Leather Face y su familia que aterrorizan a los visitantes desprevenidos a sus territorios en la desolada campiña de Texas generalmente matándolos y luego... mmm... cocinándolos otra de las sagas más largas es la de alguien que siempre hemos querido ver con Chucky la saga de Freddy Krueger o lo que es lo mismo la saga de Pesadilla en Elmer Street se compone de 10 películas al igual que Chucky cuenta con películas y una serie de televisión concretamente en películas de gana ya que Freddy Krueger tiene 9 películas mientras que Chucky solamente tiene 7 eso si contamos el spin-off contra Jason y el remake además de la serie de televisión que en este caso Chucky y Freddy están empatados ya que la serie de Freddy tuvo 2 temporadas con 44 episodios en total mientras que la de Chucky de momento tiene 2 temporadas aunque muchos menos episodios y esperemos que tenga más temporadas en total hacen 10 sitios donde podemos encontrarnos a Freddy la franquicia de Nightmare on Elmer Street se compone de esta primera película que hemos dicho estrenada el 9 de noviembre de 1984 Nightmare on Elmer Street 2 Freddy's Revenge el 1 de noviembre del 85 A Nightmare on Elmer Street 3 Dream Warriors estrenada el 27 de febrero del 87 A Nightmare on Elmer Street 4 The Dream Master estrenada el 19 de agosto del 88 Freddy's Nightmares estrenada el 9 de octubre del 88 A Nightmare on Elmer Street 5 The Dream Child estrenada el 11 de agosto del 89 Freddy's Dead The Final Nightmare estrenada el 13 de septiembre del 91 Wes Craven New Nightmare estrenada el 14 de octubre del 94 Freddy vs Jason estrenada el 15 de agosto del 2003 y A Nightmare on Elmer Street estrenada el 30 de abril del 2010 La trama general de esta franquicia se centra en el personaje ficticio de Freddy Krueger la aparición de un ex asesino de 10 niños que fue quemado vivo por los vengativos padres de sus víctimas que regresa de la tumba para aterrorizar y matar a los adolescentes residentes de Springwood en sus sueños Freddy siempre ha sido interpretado por Robert Englund en todas las entregas y en la serie de televisión para el remake el elegido fue Jackie Early Harley se espera que Freddy vuelva en algunos de estos próximos años así que ojito Otra de las franquicias más largas le corresponde a John Kramer en la saga Shao Shao cuenta con 10 películas contando el spin-off y el cortometraje que hizo que la saga existiera tal y como la conocemos además está confirmada una nueva entrega secuela de la historia original lo que la haría contar con 11 películas en total que son las siguientes Shao el corto del 2003 Shao estrenada el 29 de octubre del 2004 Shao 2 28 de octubre 2005 Shao 3 27 de octubre 2006 Shao 4 26 de octubre 2007 Shao 5 24 de octubre 2008 Shao 6 23 de octubre 2009 Shao 3D 29 de octubre 2010 Jig Shao 27 de octubre 2017 Espiral 14 de mayo del 2021 y Shao 10 o Shao X que se estrenará próximamente Las primeras 8 películas que eran principalmente en torno al asesino en serie John Kramer también llamado Jig Shao fue presentado brevemente en Shao y desarrollado con mucho más detalle en Shao 2 y posteriores películas en lugar de matar a sus víctimas presencialmente él los atrapa en situaciones que él llama pruebas o juegos para poner a prueba su voluntad de vivir a través de torturas físicas o psicológicas creyendo que se sobreviven pues serán rehabilitados A pesar de que Kramer fue asesinado en Shao 3 las películas continuaron enfocándose en su influencia póstuma particularmente por parte de esos aprendices que él tenía y exploraron su personaje a través de flashbacks John Kramer siempre ha sido interpretado por Tobin Bell Empatadas a 11 películas tenemos varias franquicias una es la de Shao que ya hemos comentado antes la siguiente que vamos a hablar es The Children of the Corn o Los chicos del maíz esta franquicia se compone también de 11 películas llena de secuelas varias nuevas versiones y demás estas son las películas que componen la saga The Children of the Corn estrenada el 9 de marzo de 1984 Children of the Corn 2 The Final Sacrifice estrenada el 29 de enero del 93 Children of the Corn 3 Urban Harvest estrenada el 12 de septiembre del 95 Children of the Corn 4 The Gathering estrenada el 8 de octubre del 96 Children of the Corn 5 Pills of Terror estrenada el 29 de junio del 98 Children of the Corn 666 Isaac's Return estrenada el 19 de octubre del 99 y que además era una secuela de la película original con el retorno de uno de los niñatos protagonistas Children of the Corn Revelation estrenada el 9 de octubre del 2001 Children of the Corn un remake estrenado el 26 de septiembre del 2009 Children of the Corn Genesis estrenada el 30 de agosto del 2011 Children of the Corn Runaway estrenada el 13 de marzo del 2018 y Children of the Corn estrenada el 23 de octubre del 2020 a pesar de ser una saga que comparten título a partir de la tercera entrega tuvieron poca o ninguna continuidad en sus historias o en la trama la primera así como los reinicios y el remake están basados en el libro de Stephen King del mismo nombre ambientada en el pueblo rural ficticio de Gatlin en Nebraska la película además cuenta la historia de una entidad malévola conocida como el que camina detrás de las filas que atrae a los niños del pueblo para que asesinen ritualmente a todos los adultos y a una pareja que conduce por todo el país para asegurar que una cosecha de maíz pues es exitosa otra con 11 películas si contamos la que viene este año es Spinhead y su saga Hellraiser han tenido varias formas de existir secuelas, reinicios secuelas borrando otras secuelas lo típico de ahora no las recuelas que dice Scream en fin ahora una nueva versión femenina también que está en camino así pues la saga se compone de Hellraiser estrenada el 10 de septiembre de 1987 Hellbound Hellraiser 2 estrenada el 23 de diciembre del 88 Hellraiser 3 Hellon Earth estrenada el 11 de septiembre del 92 Hellraiser Bloodline estrenada el 8 de marzo del 96 Hellraiser Inferno estrenada el 3 de octubre del 2000 Hellraiser Hellseeker estrenada el 15 de octubre del 2002 Hellraiser Dieder estrenada el 7 de junio del 2005 Hellraiser Hellwar estrenada el 6 de septiembre del 2005 Hellraiser Revelation estrenada el 18 de marzo del 2011 Hellraiser Judgment estrenada el 13 de febrero del 2018 y Hellraiser 2022 que se estrena este año próximamente basada en la novela del autor Clive Barker titulada The Hellbound Heart la franquicia se centra en los cenobitas incluido el principal antagonista llamado Pinhead la trama general de la franquicia se centra en una caja de rompecabezas que abre una puerta de entrada al reino infernal de las formas de vida cenobitas los cenobitas son una orden de antiguos humanos convertidos en monstruos que recolectan almas humanas para torturarlas en sus sádicos experimentos Hellraiser ha sido interpretado en las 8 primeras películas por Duke Bradley en Revelations por Stephen Smith Collins y en Judgment por Paul T. Taylor este año vamos a ver la versión femenina de Pinhead que va a ser interpretada por Jamie Clayton con 12 películas tenemos al asesino de la máscara conocido como Jason Voorhees la saga Friday the 13 cuenta con 10 películas originales un spin-off y un remake que cuenta cosas de las 4 primeras entregas el conocido asesino no se puso la máscara hasta la tercera entrega y aunque en la primera el asesino no sea él sino su madre todo forma parte de la franquicia ya que es una motivación sí me diréis que existe también una serie de televisión titulada así pero no esa serie fue originalmente titulada The 13th Hour es decir la hora número 13 pero el productor Frank Mancuso Jr. pensó que ese título iba a alejar a la audiencia y no se vería así que en su lugar utilizó el nombre de Friday the 13 porque pensó que así el público pensaría que es una serie sobre los eventos de Jason Voorhees y la vería a pesar de este título obviamente la serie no tiene ninguna relación con las películas porque ni Jason Voorhees ni ningún personaje de la saga aparece en ella así que fue una estrategia para venderla que también pues le salió mal en fin sea como sea la saga se compone de Friday the 13 estrenada el 9 de mayo del 80 Friday the 13 parte 2 estrenada el 1 de mayo del 81 Friday the 13 parte 3 estrenada el 13 de agosto del 82 Friday the 13 The Final Chapter estrenada el 13 de abril del 84 Friday the 13 A New Beginning estrenada el 22 de marzo del 85 Friday the 13 parte 6 Jason Lives estrenada el 1 de agosto del 86 Friday the 13 parte 7 The New Blood estrenada el 13 de mayo del 88 Friday the 13 parte 8 Jason Takes Manhattan estrenada el 28 de julio del 1989 Jason Goes to Hell The Final Friday estrenada el 13 de agosto del 93 Jason X estrenada en abril el 26 del 2002 Freddy vs Jason estrenada el 15 de agosto del 2003 y Friday the 13 el remake estrenado el 13 de febrero del 2009 la franquicia se centra principalmente en el personaje ficticio Jason Voorhees de quien se cree que se ahogó cuando era niño en el campamento Christian Lake debido a una negligencia del personal del campamento décadas más tarde se rumorea que el lago está maldito y él es el escenario de una serie de asesinatos en masa Jason aparece en todas las películas ya sea como uno de los asesinos o sea como el asesino principal o como la motivación para asesinar que es lo que pasa en la primera película ya que la motivación de su madre es Jason Voorhees al querer vengar su muerte tengo un vídeo por cierto donde comento quienes han sido los diferentes Jason Voorhees a lo largo de la saga en un vídeo titulado Jason bajo la máscara ahora que Victor Miller por cierto ha ganado el juicio de los derechos de la franquicia se espera que veamos una película o una serie de viernes 13 en el futuro ganando a Jason en número de películas encontramos a Michael Myers y su franquicia Halloween contiene 13 películas si contamos ese spin-off que es la tercera las secuelas que no eran secuelas que de eso tiene bastante el remake y su secuela y la próxima película que se tiene que estrenar este año Halloween Ends por lo tanto la saga se compone de Halloween estrenada el 25 de octubre del 78 Halloween 2 estrenada el 30 de octubre del 81 Halloween 3 Season of the Witch estrenada el 22 de octubre del 82 Halloween 4 The Return of Michael Myers estrenada el 21 de octubre del 88 Halloween 5 The Revenge of Michael Myers estrenada el 13 de octubre del 89 Halloween The Curse of Michael Myers estrenada el 29 de septiembre del 95 Halloween H20 estrenada el 5 de agosto del 98 Halloween Resurrection estrenada el 12 de julio del 2002 Halloween The Rob Zombie estrenada el 31 de agosto del 2007 y Halloween 2 estrenada el 28 de agosto del 2009 Halloween del 2018 estrenada el 19 de octubre Halloween Kills estrenada el 15 de octubre del 2021 y Halloween Ends que se estrena este año el 14 de octubre Las películas se centran principalmente en Michael Myers quien fue internado en un sanatorio cuando era niño por el asesinato de su hermana Judith Myers 15 años después se escapa para acechar y matar a la gente de la ciudad ficticia de Hallownfield Illinois Los asesinatos de Michael ocurren en la festividad de Halloween en la que se desarrollan prácticamente todas las películas Beat Castle ha interpretado a Michael Myers en Halloween original Halloween 2 y brevemente en Halloween 2018 Kills y Ends aunque hay muchos más voy a hacer vídeo de ellos en Halloween no Michael Myers bajo la máscara Ringu nos alejamos un poco de las películas americanas y nos vamos a Japón esta saga es otra adaptación de novela de hecho varias secuelas adaptan diferentes secuelas ya escritas en novelas en la cronología que hice en este canal que podéis encontrar en este canal hablo un poco sobre también las novelas y su orden de visión de lectura perdón de visionado no de lectura en este caso la saga se compone de 12 películas originales con las adaptaciones de Estados Unidos y sus secuelas hay spin-off y dos series de televisión por lo tanto hacen que tengamos 14 historias de Sadako y de Samara totalmente diferentes veamos que hay al completo lo primero que tenemos sobre esta saga es Ring una serie de televisión que se estrenó en el 95 después le sigue Ring la película original estrenada el 31 de enero del 98 después le sigue una de las secuelas de Ring Raizen Spiral estrenada el 31 de enero del 98 el mismo año mes y día que se estrenó en la primera película curioso esto después tenemos Ring The Final Chapter una serie de televisión que se estrenó en el 99 que era una secuela de Raizen después tenemos Ring 2 que es la secuela de la película original la secuela real por así decirlo estrenada el 23 de enero del 99 el remake surcoreano titulado The Ring Virus estrenado el 12 de junio del 99 Ring Zero Bird Day es una precuela de la original estrenada el 22 de enero del 2000 después llegamos con las adaptaciones estadounidenses The Ring de Estados Unidos estrenada el 18 de octubre del 2002 y The Ring 2 estrenada el 18 de marzo del 2005 continuamos y volvemos a Japón con Sadako 3D y Sadako 3D2 estrenadas en mayo 12 y agosto 30 2012 2013 respectivamente el spin-off Versus Sadako vs Kayako estrenada el 18 de junio del 2006 la tercera entrega de las aventuras americanas titulada Rings que se estrenó el 3 de febrero del 2017 y por último tenemos la última película estrenada en Japón titulada Sadako del año 2019 se estrenó el 24 de mayo existen películas también no oficiales que no he querido añadir a estas 14 que hemos comentado si se añaden pues serían como 17 películas pero si queréis saber los nombres por si os apetece verlas serían Ikiko-san vs Sadako Bunshin Shaba vs Sadako y The Return of Sadako las películas giran en torno a una cinta de vídeo maldita que mata a cualquiera que la vea 7 días después en el versus de Sadako vs Kayako eran 2 días después la cinta de vídeo fue creada por una psíquica llamada Sadako Yamamura que fue asesinada por su padre adoptivo y lanzada al pozo después de su supuesta muerte regresó como una fantasma una asesina en serie fantasmal matando a cualquiera que no copie y envíe la cinta de vídeo a otra persona en un plazo de 7 días 2 días como he dicho en el versus que me gustó bastante pues vamos con más muñecos en este caso las marionetas de Puppet Master se componen de 15 películas de las cuales encontramos secuelas precuelas spin-off y remakes de las que prácticamente casi todas Blade era el protagonista salvo en la que se estrena este año ya que es un spin-off de otro personaje de la saga Doctor Muerte creo que es bueno la saga se compone de Puppet Master estrenada en 1989 Puppet Master 2 estrenada en 1990 Puppet Master 3 Toulon's Revenge estrenada en el 91 Puppet Master 4 en el 93 Puppet Master 5 The Final Chapter en el 94 Course of the Puppet Master en el 98 Retro Puppet Master en el 99 Puppet Master The Legacy en el 2003 Puppet Master vs Demonic Toys en el 2004 Puppet Master Axis of Evil en el 2010 Puppet Master X Axis Racing en el 2012 Puppet Master Axis Termination en el 2017 Puppet Master The Little Rage en el 2018 Blade The Iron Cross en el 2020 y Doctor Death que se estrena este año aunque aún no hay fecha oficial la saga se centra en un grupo de títeres antropomórficos animados por un hechizo egipcio cada uno tiene equipado su propia arma y representan pues ser héroes antihéroes o antagonistas según la película que estemos viendo volvemos a Japón con otra de esas sagas que mola bastante You On se compone de 13 películas incluyendo secuelas y spin-off así como una secuela americana que ocurre al mismo tiempo que películas anteriores de esa versión americana un follón también tenemos un cortometraje y una serie de televisión por lo que tenemos 15 historias de esta saga que se compone por Corto Katasumi and 444444444444 literal que se llama así no me lo invento You On The Course del año 2000 y You On The Course 2 del año 2000 también You On The Grudge del año 2002 estrenada el 18 de octubre y You On The Grudge 2 estrenada el 23 de agosto del 2003 la versión americana The Grudge del año 2004 estrenada el 22 de octubre The Grudge 2 del año 2006 del 13 de octubre es la secuela de la versión americana y la tercera parte de la versión americana The Grudge 3 en mayo del 12 de mayo del 2009 después para el décimo aniversario de las películas se estrenaron dos películas diferentes en el mismo año You On Black Ghost y You On White Ghost que viene a ser lo mismo que Pokémon Blanco y Pokémon Negro la película en fin después tenemos un reinicio se titula You On The Beginning Of The End estrenada el 28 de junio del 2004 You On The Final Course que se estrenó el 20 de junio del 2015 Sadako vs Kayako el 18 de junio del 2016 después esa película que hemos comentado que ocurre al mismo tiempo que las películas americanas pues eso The Grudge del año 2020 que se estrenó el 3 de enero del 2020 y también el 2020 el 3 de julio perdón se estrenó You On Origins en fin las películas de You On generalmente giran en torno a una maldición creada en una casa en Nerima Tokio cuando Takeo Saeki convencido de que su esposa Kayako estaba siéndole infiel teniendo una aventura con otro hombre la asesinó a ella y a su hijo Toshio y al gatito de la mascota de Toshio porque tenía un ataque de celos y le dio pues eso un golpe de radia y se la mató según You On cuando una persona muere con una rabia profunda y poderosa nace una maldición la maldición se acumula en el lugar donde esa persona ha muerto o donde estuvo frecuentemente y se repite los espíritus de los difuntos acechan en el lugar y pueden matar a cualquiera que se encuentre con la maldición por cualquier medio como entrar en una casa maldita o estar en contacto con alguien que ha estado maldito ya la maldición la manifestación de la maldición es principalmente la muerte ¿vale? la muerte donde los cuerpos de las víctimas pueden desaparecer o no las siguientes muertes podrán crear más maldiciones y así extender esa maldición por otro sitio vamos que una vez es tan maldito como el coronavirus se expande vamos con Witchcraft una de las sagas que ya empezamos a tener aquí sagas bastante larguitas y es una saga de brujería que se compone nada más y nada menos que de 16 películas todas directas a vídeo o DVD y que muchas de ellas son desconocidos para la gran mayoría del público vamos a ver las películas que forman esta saga en el 88 empezó estrenándose la película Witchcraft después en el 90 se estrenó Witchcraft 2 The Tempest en el 91 tenemos Witchcraft 3 The Kiss of Death en el 92 Witchcraft 4 The Virgin Heart en el 93 Witchcraft 5 Dance with the Devil en el 94 Witchcraft 6 The Devil's Mistress en el 95 Witchcraft 7 Judgment Hall en el 96 Witchcraft 8 Salem's Ghost en el 97 Witchcraft 9 Bitter Flesh en el 98 Witchcraft 10 Mistress of the Craft en el 2000 Witchcraft 11 Sisters in Blood en el 2002 Witchcraft 12 In the Lair of the Serpent en el 2008 Witchcraft 13 Blood of the Chosen en el 2016 Witchcraft 14 Angel of Death y en ese mismo año 2016 Angel of Death es la primera de una trilogía y se estrenó también ese mismo año Witchcraft 15 Blood Rose y Witchcraft 16 Hollywood Coven la mayoría de las películas se enfocan al menos principalmente en el personaje de William Spanner quien es un brujo poderoso que lucha por el bien a pesar de un tener un linaje malvado William fue interpretado por Ross Newton en la película original por Charles Solomon Jr en la segunda tercera y cuarta películas Markland Kennedy en la quinta Jerry Spencer en la sexta David Burns en la séptima y en la novena James Servais en la película número 11 Chip James en la 12 y Tim Grobel en la 13 y luego está H. Ryan Clary en las últimas tres películas que forman la trilogía que hemos comentado la trilogía supuestamente final de esta saga vamos con la penúltima que vamos a hablar en este vídeo la saga Alien es una saga que a priori puede parecer que no tiene tantas películas como otras sagas ¿verdad? si las contamos nos salen 8 incluyendo secuelas precuelas los spin-off con Predator el caso de esta saga es bastante particular y es que para contar bien según qué historias han hecho canon varias otras cosas que forman parte de la franquicia que amplían la historia y por tanto amplían el número de cosas que tenemos que ver tenemos 10 cortometrajes casi todos salidos de Prometheus y Covenant y dos series de televisión si contamos la que está pendiente de estreno así que a lo tonto la saga se amplía a 20 cosas entre películas cortos oficiales y series sin contar los cómics porque en este vídeo estamos dejando de lado todo eso pero telita así que lo que es la saga se queda así Alien el octavo pasajero Aliens El Regreso del 86 Alien 3 de 1992 Alien Resurrection del año 1997 Alien vs Predator del 2004 Alien vs Predator Requiem del 2007 Ted 2023 un cortometraje del 2012 Prometheus del 2012 Alien Covenant Prólogo La Última Cena un cortometraje del 2017 Alien Covenant Prólogo The Crossing un cortometraje del 2017 Alien Covenant del 2017 Alien Covenant Conoce a Walter del 2017 otro corto y Alien Covenant Advent del 2017 otro corto The Peter Weyland Files Happy Birthday David un cortometraje del 2012 y The Peter Weyland Files Prometheus Transmission un cortometraje del 2012 Alien Covenant Phobos un cortometraje del 2017 Alien Covenant Prologue de She Won't Go Quietly un cortometraje del 2017 Alien Isolation de Digital Series una miniserie de televisión del 2019 Alien Covenant Epilogue David's Lab Last Things of Life un cortometraje del 2019 y Alien una serie de televisión que tiene pendiente su estreno La franquicia de Alien representa una serie de encuentros mortales predominante durante los siglos XXI y XXIV entre la humanidad y los Aliens una especie extraterrestre hostil endoparasitoide La humanidad se representa como una especie que viaja por el espacio con un dominio interestelar Los viajes espaciales suelen durar entre meses varios meses incluso años y por eso necesitan el Kriosleep que es para dormir mejor A lo largo de la saga los personajes son manipulados repetidamente y puestos en peligro por la megacorporación sin escrúpulos Weyland Yutani que busca sacar provecho de los alienígenas Y vamos con la última de este vídeo y si hay un hecho real que sin duda ha creado una de las sagas más largas de la historia del cine de terror esa es la casa de Amityville y muchas de estas películas no tienen unión entre sí solo son diferentes versiones del hecho real o cogen según qué cosas de ese hecho y crean historias nuevas para montarse una película incluso hay documentales pero aquí no los vamos a nombrar ni más ni menos que este suceso ha hecho que hayan 32 películas basadas en esta historia o que utilizan Amityville como reclavo por lo tanto creo que esta es la saga con más películas de momento se queda la cosa así The Amityville Horror estrenada en 1979 Amityville 2 The Possession del 82 Amityville 3D del 83 Amityville 4 The Evil Escapes del 89 The Amityville Course del 90 Amityville It's About Time del 92 Amityville A New Generation del 93 Amityville Dollhouse del 96 el remake The Amityville Horror del 2005 The Amityville Haunting del 2011 The Amityville Asylum del 2013 The Amityville Playhouse del 2013 The Amityville Dead House del 2015 Amityville Vanishing Point del 2016 Amityville Legacy del 2016 The Amityville Terror del 2016 The Amityville No Escape del 2016 Amityville Evil Never Dies del 2017 Amityville Exorcist del 2017 The Amityville The Awakening del 2017 Amityville Misery Road del 2018 una precuela de la película original The Amityville Murders del 2018 Amityville Island 2020 Amityville Vibrator que parece porno pero no 2020 Witches of Amityville Academy del 2020 The Amityville Harvest del 2020 An Amityville Porter Gaze del 2021 The Amityville Moon del 2021 que es una secuela de The Amityville Harvest Amityville Cool 2021 Amityville Vampire 2021 Amityville Scarecrow 2022 y Amityville Urpacent secuela de The Amityville Moon solo las 3 primeras películas tienen una continuidad aunque en el guion falleron bastante y tienen bastantes incoherencias entre sí también existen documentales que como he dicho no voy a tener en cuenta el 13 de noviembre de 1974 Ronald DeFeo disparó y mató a 6 miembros de su familia en el 112 The Ocean Avenue en Amityville en la costa sur de Long Island en Nueva York fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en noviembre de 1975 en diciembre de ese mismo año George y Kathy Lutz y sus 3 hijos se mudaron a casa después de 28 días los Lutz abandonaron la casa alegando haber sido aterrorizados por fenómenos paranormales mientras vivían allí estos eventos han servido como base histórica para la novela del 77 de Jay Anson de Amityville Horror a la que siguieron una serie de secuelas y se adaptó una película del mismo nombre 79 es decir la original desde entonces se han producido muchas películas que beben explícitamente en mayor o menor bebida de estas fuentes históricas y literarias como Amityville es una ciudad real y las historias de DeFeo y los Lutz son históricas no puede haber una relación de propiedad con los elementos subyacentes de la historia asociados a los fantasmas de Amityville es decir no puedes comprar los derechos de eso eso existe por lo tanto es lo que hay como resultado de esto no hay restricciones de explotación de la historia por parte de los productores de películas por lo cual es normal que haya tantísimas películas con tramas tan diferentes estrenadas el mismo año de diferentes productoras en fin un pifoste de la hostia porque como ya digo no puedes hacerte con los derechos de un hecho ocurrido un asesinato ocurrido ni hacerte con los derechos de algo tan histórico así es de dominio público por lo tanto cualquier productor que quiera utilizar esa historia para crear una película puede hacerlo y hasta que llegamos hoy este ha sido el vídeo en el que he hablado de 14 sagas que son las más largas del cine de terror a lo mejor me he colado en alguna y por ejemplo después de Alien hay otra saga que tenga más de 20 cosas y menos de 32 como Amityville pero bueno gajes del oficio chicos la investigación a veces puede fallar pero yo creo que está bien como está y en fin nada ahora es vuestro turno ya sabéis que si comentáis podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo y muchas gracias por ver este vídeo da like compártelo porque estamos con Shadowban y es necesario que lo compartáis y llegamos a la máxima gente posible da like y suscríbete también puedes hacerte miembro del canal para tener recompensas únicas nos vemos en el próximo vídeo adiós y suscríbete